¿Qué es la tecnología de la tecnología? Bueno, pues ya me han presentado. Lo importante de esta presentación, como bien han hecho en la introducción, es varias cuestiones. Primero, entender que estamos en un entorno marcado por la incorporación de la tecnología en todos los órdenes de la tecnología. Pero especialmente en la parte en la que yo soy especialista, que es en el ciclo de inteligencia, vemos cada vez más relevante el tratar el llamado dominio de lo humano. Es más central y relevante que nunca en la planificación, en la dirección, en la obtención, en el análisis y la difusión de la inteligencia en esta nueva era CIRES. Este congreso yo creo que está constatando en todos estos años, pero sobre todo en estos últimos momentos en los que se ha realizado una serie de temáticas alrededor del sector de la ciberseguridad y también alrededor de la ciberinteligencia. Estas temáticas se están cubriendo sesiones en forma de ponencias y de talleres, formando parte de un ecosistema en el que se dan cita tanto instituciones como empresas, cada cual aportando nuestras capacidades y con objetivos alineados. Esta intervención es el fruto de una colaboración. Es una colaboración de las charlas producidas también con la Fundación Borredá, en la figura de Ana Borredá, en las que hemos podido hacer una mirada al horizonte y ante el planteamiento que me hizo sobre qué herramientas del mundo de la inteligencia eran aplicables al mundo de la seguridad y ciberseguridad y centrar este debate en la persona, sobre todo porque la Fundación Borredá está participando dentro del foro de ciberseguridad que veremos dentro de poco los resultados. Esto lleva a explicar esta visión que está, en este caso la Fundación Borredá está en estado de permanente servicio, haciendo una labor en un ecosistema de seguridad. Y en el caso del CCNCR, cuyo objetivo es la difusión en estas por lo menos jornadas de un conocimiento de calidad consolidado y una comunidad de inteligencia enfocada, de inteligencia y de seguridad enfocada a la ciberinteligencia, pues nos parecía muy adecuado iniciar con esta ponencia. Los trabajos del foro, como he comentado, verán prontamente la luz y van encaminados a fomentar la cultura de ciberseguridad para fomentar realmente la ciberseguridad colectiva. El planteamiento del dominio del humano es un término un poco creativo, pero es relevante. Básicamente porque consideramos que el conocimiento en el desempeño del análisis de inteligencia es clave en todas las fases del llamado ciclo de inteligencia. Los riesgos cognitivos, los factores socioculturales y los rasgos de la propia personalidad hacen una lectura particular y hacen que nosotros hagamos una lectura particular del mundo que nos rodea. Entender estos marcos conceptuales para neutralizarlos en todos los estadios del ciclo de inteligencia es esencial para evitar errores y reducir los espacios de incertidumbre para producir productos de inteligencia que sean valiosos para la toma de decisiones. Los aspectos diferenciadores, en este caso en la revolución digital en la cual acabamos apenas de comenzar, nos presentan la eficiencia de la tecnología como un bien absoluto, pero el dominio humano se refiere a la importancia de colocar al ser humano en el centro de dicha aceleración. La dimensión humana requiere entender que los algoritmos están diseñados por humanos y por tanto el sesgo está presente. El autoconocimiento requiere conocer los modelos automáticos de pensamiento, los atajos mentales, cómo pensamos, cómo son nuestros perfiles de personalidad y cómo los avances en neurociencia hacen a los humanos más vulnerables a la manipulación de terceros a través de la tecnología. En todos los estadios del ciclo de inteligencia estas amenazas están presentes y se deben conocer para atemperar los efectos que pueden ser incluso invalidantes. Entender cómo, por ejemplo, los estudios sobre superpronosticación nos ofrecen luz sobre características de individuos capaces de minimizar el error en su desempeño para mejorar sus capacidades y de los integrantes de su grupo de trabajo y también de la comunidad de inteligencia. Por lo tanto, en un entorno de explotación de nuevos dominios donde se producirán los nuevos conflictos, los ataques y las guerras del futuro, podemos entender el dominio como el entorno donde se produce el combate. Los dominios físicos están ampliados en su dimensión, en dominios no físicos, en las mentes y en los corazones. Esos son los nuevos campos de batalla a securizar. La tecnología, por lo tanto, en palabras de Johan Loa Harari, está aprendiendo de nuestra biología y en el autoconocimiento estará la clave para protegernos y poder desarrollar un mundo ciber, un mundo ciber más seguro. Este dominio del humano, por tanto, la consideración de la persona integral frente a la cuarta revolución industrial requerirá utilizar herramientas cognitivas que pueden obtenerse del entorno de la inteligencia. En un entorno marcado, por tanto, por la incorporación de esta tecnología, el dominio del humano sigue siendo relevante y más central que nunca. También los riesgos cognitivos, los cuales deberemos de hacer un planteamiento claro para neutralizarlos. Y esto se hace a través del autoconocimiento. ¿Qué es inteligencia? La inteligencia es uno de los elementos que siempre... Bueno, vamos a hacer el paso a la parte, digamos, de la contienda entre las mentes y los corazones. La inteligencia tiene un carácter polisémico que normalmente se utiliza en diferentes niveles. La inteligencia es capacidad cognitiva, pero la inteligencia también es el ciclo de inteligencia. Es el proceso, por tanto. Pero a la vez también es el producto y también en ocasiones reducimos inteligencia a lo que es la institución. El ejercicio, por tanto, de la misma, o sea, ese producir conocimiento apto para la toma de decisiones, no es intuición, sino es oficio. Es una disciplina, no es una mera práctica. No entrar en el viejo dilema de si inteligencia es ciencia o arte y hay artículos que dan una vuelta a estas ideas y dan la vuelta a las mismas sin llegar realmente a una conclusión final. Lo que es claro es que las características que hacen un buen profesional en estos ámbitos se entrenan. Y me estoy refiriendo tanto a los agentes como a los analistas, en el entorno operativo como en el de análisis. Pero en esta intervención, enfoca los procesos no operativos, pone de relevancia lo esencial del comportamiento humano. Me gustaría comenzar, por tanto, con la reflexión del término human domain, a que hace referencia. ¿Por qué una ponencia en la que se tocan cuestiones sobre personalidad, sesgos cognitivos o dominio del humano en lo ciber, en el mundo de la ciberseguridad? ¿Qué pretende enfocar? Pues la evolución práctica de los planeamientos anglosajones sobre el concepto amplio del warfare no se refiere únicamente al concepto de guerra, que es lo que rodea a la guerra, sino el entorno de la guerra, que en el siglo XXI ha evolucionado. Y cuando hablamos de guerra, hablamos también de conflictos. Nos ha traído una lectura, por tanto, de conflictos en función de entornos de combate de los dominios. En palabras de Bobon Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y esto es muy iluminador. Porque si los dominios son los entornos de combate donde se produce el conflicto, los teatros de operaciones ya no son únicamente físicos. La tierra, el mar o el aire. Hablamos de espacio ciber, de dominio cognitivo. Así, como explica brillantemente el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda, en su reciente libro Mundo Orwell, nos cuenta en este manual de supervivencia para un mundo hiperconectado que la futura conciencia, la contienda está en ganar las mentes y los corazones. Y esto no se refiere a la propaganda, a la desinformación, conocida en etapas de la historia pasadas. Estamos ante procesos de influencia mucho más sofisticados, apoyados además en la tecnología. Porque cada vez que se tiene conocimiento de la biología humana, se comprenden mejor los mecanismos del comportamiento humano, especialmente su diálogo con la tecnología, con un uso masivo en la actualidad por parte de los individuos. Y como dice también nuestra periodista, Marta Peirano, las mentes más brillantes están trabajando para que hagamos clic. Está la tecnología focalizada en nuestra biología. Para responder, por tanto, qué es el dominio cognitivo, que esto es un gran tema, porque en España no se había, digamos, dentro de lo que son los conceptos, no se había acuñado, digamos, el planteamiento de dominio, sino se ha utilizado el término más amplio de ámbito. En el grupo de trabajo del CSDN, publicado en el Instituto Español de Ciudios Estratégicos, muy brillantemente firmado por el teniente con el Manuel Paco Yeste, abordaba las cuestiones de ese dominio cognitivo que sí que se utilizan en los entornos de nuestros aliados, en el entorno OTAN y demás. En España se ha utilizado normalmente el de ámbito. Pero aquí, para hablar de dominio cognitivo, o en esta, digamos, reflexión que a mí me parece muy ajustada, el dominio cognitivo se encuadra habitualmente en lo que se ha denominado el espacio de operaciones, junto con los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo, aeroespacial, del espectro electromagnético y de la información. Sin embargo, a diferencia de estos, la característica distintiva del dominio cognitivo consiste en que no es posible operar directamente en él, solo cabe obtener determinados efectos operando en otros ámbitos. Explica, además, en él, la particularidad doctrinal para identificar las capacidades militares asociadas al dominio, por provenir de implantar el modelo aliado en la línea de los convenios suscritos por España. A la hora de determinar las capacidades militares asociadas al dominio cognitivo, se propone contemplar solo aquellas diseñadas específicamente para crear efectos en él, capacidades que normalmente operan en el ámbito de la información. Esto ya es así en el ámbito OTAN y existe un recorrido teórico que aborda estos conceptos. Y dichas propuestas vienen trabajadas desde unidades doctrinales, como es el caso del TRADOC, en este caso, las teorías que desarrolla el Ejército de Tierra en Estados Unidos, realizando un laboratorio, bueno, y una labor muy importante de exploración en estos campos. Que además os recomiendo, si os interesa el tema, pues todo lo que están haciendo en unos laboratorios llamados Math Science, en el que están combinando, pues, estudiantes con escritores de ciencia ficción, en el que se abren, digamos, los elementos de análisis, que abordan los elementos de la cognición, la tecnología aplicada también a este dominio. No quiero dejar de mencionar aquí, por tanto, en este tipo de laboratorios, lo fructificado que resulta la colaboración entre instituciones públicas y privadas, académicas y militares, empresariales y de desarrollo del conocimiento, en el que el desarrollo de teorías robustas y ciencia aplicada, también en la parte de las teorías que se bajan a tierra y son efectivas en la parte ciber. Son áreas en que las instituciones académicas y los centros de desarrollo aportan mucho y generan transferencia real y operativa de conocimientos. Pero en esta intervención el término es human domain, el dominio humano que no es el dominio cognitivo. Porque entender los seres humanos y el impacto que tiene la tecnología en ellos, en estos humanos, en nosotros, cómo pulsamos las emociones, cómo se explotan los sesgos y cómo podemos ser objetos de polarización, receptores y antenas de mensajes maliciosos y que pueden generar verdaderos destrucciones de nuestras democracias. Ya en el aspecto cognitivo se hace referencia a procesos mentales, pero no se recogen los aspectos de la emoción, de las motivaciones, de la biología que subyace a los comportamientos y también al pensamiento. No es, por lo tanto, un término establecido en doctrina, pero establece un planteamiento conceptual que en realidad lleva implícito y pone en valor una reflexión clásica, que es que el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras ya lo planteó y es una afirmación del sofista que nos dirige al principio filosófico según el cual el ser humano es la norma de lo que es verdad para sí mismo, lo que también implicaría que la verdad es relativa según para quién. Este elemento antropocéntrico es el que utilizaré como marco de referencia respecto al análisis de inteligencia y los análisis, digamos, de los perfiles. El autoconocimiento y el conocimiento del otro es la base sobre la que se puede hacer inferencias. En un entorno marcado por esta incorporación de la tecnología en todo el ciclo, el dominio humano, vuelvo a repetir, es elemental. Los sesgos cognitivos, los factores socioculturales, los rasgos de la propia personalidad hacen que nuestra lectura particular sea muy particular. Pero la tecnología está aprendiendo de esa biología y la relevancia incremental de la tecnología en este momento histórico y en el futuro que está por llegar no elimina la premisa que ya desde la creación de los algoritmos en los que se basa el aprendizaje automático están los seres humanos volcando sus experiencias, sus personalidades, pero también sus sesgos. Voy a seguir con la importancia que tiene la revolución digital y a la vez cómo somos. En esta revolución el autoconocimiento requiere conocer los modelos automáticos de pensamiento. Esto es importante con respecto a los atajos mentales. ¿Cómo pensamos? Dependiendo de nuestra cognición y según nuestros perfiles de personalidad y cómo avanzamos en elementos de la ciencia como la neurociencia. ¿Cómo hacen que nosotros como seres humanos seamos más vulnerables a la manipulación de terceros a través de esta tecnología? Y me gustaría saltarme prácticamente toda la presentación que queda porque me estoy acercando al final y analizar el modelo de ISEN que he marcado aquí para abordar científicamente el abordaje, digamos, de la parte de los perfiles. En la Universidad Autónoma de Madrid, en la Unidad de Análisis de Inteligencia, lo que hemos desarrollado es un sistema sobre una teoría robusta en la que a través de tres vectores de personalidad podemos determinar cuáles son los rasgos de las personas a través de tres elementos, la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. La extraversión es un elemento que realmente tiene pues una fácil, digamos, abordaje. ¿Cuáles son los rasgos o los indicadores de una persona extrovertida? Pues es una persona que tiene una tendencia a la sociabilidad pero que en realidad está conectada con algo que se llama la activación del BAS, es decir, su activación neurocortical y necesita un estímulo externo permanente pues para poder tener activada esa extraversión. En la parte de la intraversión lo que tenemos es una alteración del BIS, es decir, son personas que tienen muy alterado, digamos, su neurocortical y lo que incluso evitan es el estímulo externo. Los rasgos que determinan si una persona es extrovertida o introvertida se pueden determinar a través de test pero también a través de los rasgos indirectos. Y no solo en el momento en el que hablamos o interactuamos con alguien sino también a través de su reflejo en las redes sociales, en la manera en la que se presenta en ellas. El neuroticismo es el rasgo que tiene relación con las emociones. Las emociones y la estabilidad emocional. Y el psicoticismo que es fascinante porque tiene muy mala prensa ya que en todo lo que son los análisis básicamente en el momento en el que se ve esta valencia parece que está relacionado con el mundo del crimen o de las psicopatías. Y no es cierto. Es decir, el altosicoticismo es la valencia que tiene relación con el miedo y los afectos y además ha hecho que nuestra sociedad haya podido avanzar sin consumirse. bueno, pues sin consumirse básicamente porque los elementos o los individuos con un alto psicoticismo son los capaces de activar digamos una reacción violenta contra la agresión externa. Son los individuos que en un incendio son capaces de entrar sin regresar mucho si serían capaces de salir. Y la combinación de estos tres elementos es lo que hace que nosotros generemos perfiles complejos de inteligencia. Es decir, con alta extraversión, alta neuroticismo y alto psicoticismo sin test de personalidad podemos determinar a través de los rasgos volcados en redes sociales qué tipo de perfiles vamos a tener. Y por tanto, esa posibilidad de poder analizar estos perfiles de inteligencia hace que podamos revisar cuál es la manera de hacer más vulnerables o más resilientes a nuestras sociedades. Con ello, quiero cerrar sabiendo que ya son y 50 con una reflexión final. Primero, que la creatividad va a ser un elemento esencial en la protección de nuestras sociedades y que el fomento de la cultura de ciberseguridad constituye uno de los ejes centrales para conseguir una sociedad más conocedora de los desafíos a los que nos enfrentamos. Conociendo a los seres humanos conseguiremos un mejor entendimiento de las estrategias para conseguir nuestras sociedades de una manera más segura y con un derecho a disfrutar de un espacio seguro también en el ciberespacio. Una mayor cultura de ciberseguridad es esencial para hacer una sociedad más segura y resiliente y por ello el Foro de Ciberseguridad Nacional está contribuyendo activamente y tiene un grupo en el que se tratarán específicamente las cuestiones de cultura de defensa entendiendo cómo los ciudadanos reaccionan hasta estas cuestiones y cómo podremos hacer de nuestras sociedades unos lugares más seguros y resilientes. Pues con esto terminamos esta ponencia. Muchísimas gracias.